Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron verde con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos Ay, nada Azules como el mar Y se marchó Y se marchó Y a su barco le llamó Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar